Supreme God. Capítulo 10 Educación. La familia de la señora. Kim, Kim Mengiao, nació en un país hermoso, pero estaba destinada a no vivir hasta los 20 años. De lo contrario, la familia Kim no usaría este matrimonio para unir a la familia del rebaño, y mucho menos elegir Mujun. Este asunto se ha vuelto problemático. Si no estás de acuerdo, tienes que estar de acuerdo. El gran anciano caminó directamente frente a Mujun, abrió mucho los ojos y hubo una gran discrepancia, por lo que planeó actuar. ¿Por qué? ¿Grandes ojos? ¿Quieres pegarme? Mujun se dio la vuelta de repente y le dijo al exterior del pasillo. De Anlu, alguien quiere vencer a tu instructor en el colegio Beiyun. No te importa. Controlar. Maldición. Al escuchar estas palabras, Lush Yao Tian, que estaba parado afuera del pasillo, de repente maldijo. Mujun, este pequeño bastardo, resistió a la muerte y vivo. Era tan duro que no pudo aguantar más, así que lo sacó de allí. Si lo pones en el pasado, Lush Yao Tian no se preocuparía por este tipo de asuntos familiares. Después de todo, Beiyun Koyeje es una universidad imperial, e incluso si las fuerzas de la ciudad de Beiyun están en su apogeo, nadie se atreve a ofender a Beiyun Koyeje. Pero ahora es diferente. Mujun simplemente dejó que el maestro Mowen admirara el yeso de cinco cuerpos en el suelo. En este momento, si no se levantaba, definitivamente no estaría contento frente al maestro Mowen. Jaja, pastor principal, jefe King, ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo. Al escuchar las palabras de Mujun, Lush Yao Tian entró desde afuera del pasillo y dijo con una sonrisa. Ven aquí sin invitación, y mira a Ian. En este momento, Mowen no habló, solo sonrió, siguiendo a Lush Yao Tian, como un viejo sirviente. Lush Yao Tian sabía que al maestro Mowen no le gustaba la publicidad, y que el maestro Mowen vino a la familia de Mu solo para pedirle a Mujun, una familia como la familia de Mowen, a los ojos del maestro Mowen, que no es un pedo, y Lush Yao Tian no se atrevió a hablar demasiado. De An Lu, por favor, por favor. Inesperadamente, Lush Yao Tian realmente vino. La expresión del gran anciano cambió, y apresuradamente inclinó las manos y guió a Lush Yao Tian a su posición. Mowen Chen y Qin Shi Yu también se pusieron de pie y saludaron con una sonrisa. Lush Yao Tian, pero el decano de todo el Beiyun Koyeje y los discípulos de la familia en la ciudad de Beiyun, casi todos recibieron educación y aprendieron artes marciales en el Beiyun Koyeje. Esto también fue creado por el imperio Nanjum para mejorar su fuerza nacional, por lo que la academia Beiyun era en realidad un imperio. En la ciudad de Beiyun, los poderes familiares pueden aumentar de una generación a la siguiente, y una generación se sentirá sola, pero Beiyun Koyeje nunca fallará. Además, Lush Yao Tian es el decano, y sus derechos reales son mucho más fuertes que los de los patriarcas de estas familias locales. Lo más importante es que los discípulos de la familia están estudiando en Beiyun Koyeje y deben ser educados con De Anlu. De Anlu, no esperaba que vinieras hoy. Es, dejarte ver el chiste. El anciano sonrió disculpándose, como halagador. Por cierto, simplemente me detuve. Después de todo, el mentor Mu Yun es el instructor de mi academia, así que debería venir y echar un vistazo. Lush Yao Tian sonrió descuidadamente. En su corazón, regañó a Mu Yun por todas partes. Este pequeño bastardo, si no fuera por la presencia del maestro Mo Oi, no me molestaría en preocuparme por él. De Anlu, hoy llegaste bien, Mu Yun, este niño, no escuchó los arreglos de la familia y golpeó al sirviente, solo lo educaste. El anciano miró a Mu Yun y le dijo a Lush Yao Tian. ¿Educación? Dios mío, Mu Fen Yuan, eres inmortal, no me molestes. Al escuchar lo que dijo el gran anciano, el corazón de Lush Yao Tian estaba a punto de saltar. Supreme God. Capítulo 11. ¿Educación? ¿Se atreve a educar a Mu Yun ahora? Este niño tomó la medicina equivocada hoy y fue favorecido por el maestro Mo Wen. En el futuro, tal vez quiera engañarlo. Un, el matrimonio de los niños debería decidirse por sí mismos, ¿no crees? Jefe pastor. Lush Yao Tian respondió incómodamente. Uh, sí, sí. Al escuchar el sesgo de Lush Yao Tian hacia Mu Yun, Mu Lin Shen estuvo perdido por un tiempo. ¿Qué le pasó a Mu Yun hoy? En primer lugar, se negó a casarse, era completamente diferente de lunes a viernes. En segundo lugar, Dehan Lu vendrá a la casa de Mu hoy. Sabía que, como decano de la academia Beiyun, Lush Yao Tian era miembro del imperio y rara vez estaba involucrado en estas disputas familiares, por lo tanto, para evitar sospechas, rara vez ingresaba a una mansión familiar. Sin embargo, aunque amaba a Mu Yun desde el fondo de su corazón, el primer anciano y el segundo anciano también eran muy importantes en la familia, y no quería hacerlos enojar. Patriarca. Mal. En este momento, el segundo anciano volvió a hablar. El segundo anciano se levantó de nuevo y dijo. Mu Yun nunca ha hecho ninguna contribución a la familia de mi pastor en los últimos 10 años. La familia ha planteado un desperdicio. ¿Por qué no haces ningún esfuerzo en el momento crítico? ¿Qué es más? El viejo ama de llaves que ha hecho muchas contribuciones es realmente digno de muerte. Este anciano, esto no se debe decir de un anciano. Sin embargo, las palabras del segundo anciano acababan de caer, y Mu Lin Chen aún no había respondido, pero el maestro Mo no pudo evitar hablar. Hoy, de los breves intercambios con Mu Yun, el maestro Mo ha creído completamente que Mu Yun es definitivamente un genio en el mundo de la alquimia. Tal genio, realmente no podía entender por qué todos en la familia Mu lo llamaban un desperdicio y un balde. Además, tuvo un breve tiempo con Mu Yun, admiraba mucho a Mu Yun. Por lo tanto, después de escuchar todo el proceso, no pudo evitar intervenir. Al escuchar esta frase, el segundo anciano se sorprendió. Este viejo, solo un viejo sirviente de Lush y Aotian, en realidad interrumpió en la reunión familiar de Mu, fue demasiado vergonzoso. Además, el segundo anciano ya había sido atacado por la ira de Mu Yun di Mantes, y no había ningún lugar para enojarse. Cosas viejas, esto es un asunto de la familia de mi pastor, ¿qué hacer con usted? No tiene nada que ver con el viejo. Es solo que el viejo también es un invitado del joven maestro Mu, pero como el viejo siguió al joven maestro Mu al patio, nadie vino a entretenerlo. ¿Es así como su familia Mu trata a los invitados? Preguntó Mu. El viejo también estaba enojado con su corazón y se defendió sin ceremonias. Además, fue el ama de llaves quien primero fue irrespetuoso con el joven maestro Mu, y lo abofeteó dos veces. El anciano pensó que era ligero. Como el mayor de la familia, contarás tus pecados en Mu Yun independientemente de lo correcto e incorrecto. Es realmente indiscriminado. Al escuchar lo que Mu preguntó, el segundo anciano sonrió. ¿Invitado? De Anlu es un invitado. ¿Qué eres? ¿Un viejo sirviente que quiere que alguien lo entretenga? Cosas viejas, sal de la casa de mi pastor de inmediato. Y presuntuoso. Sin embargo, justo después de que el segundo anciano dijo una oración, hubo un rugido repentino detrás de él, y luego, un crujido sonó, las mesas y las sillas se hicieron ánicos y el polvo se salpicó. Lush y Aotian se levantó del asiento, con el rostro enrojecido. De Anlu. Al ver a Lush y Aotian de repente enojado, el primer anciano y el segundo anciano quedaron atónitos. Solo un sirviente, ¿está enojado Lush y Aotian? Muzhenkin, eres presuntuoso. Lush y Aotian señaló directamente la nariz del segundo anciano y maldijo. El maestro Mo Wen es el maestro que Mu Yun invitó a la residencia. ¿Te atreves a ser tan grosero? No creo que necesites estudiar más en Beiyun Colleje. Las palabras de Lush y Aotian casi rugieron. ¿Qué? Al escuchar lo que dijo Lush y Aotian, el primer anciano, el segundo anciano y otros quedaron atónitos e instantáneamente estúpidos. Supreme God. Capítulo 12. Ha terminado. No preguntes. En todo el imperio Nanjun, solo hay un Mo Wen, el famoso Mo Wen. Este anciano con ropa ordinaria, que se ve muy común, es en realidad el decano adjunto del colegio imperial Nanjun. Soplo. El segundo anciano golpeó y se arrodilló en el suelo, completamente asustado. No, maestro Mo, lo siento, el viejo no sabía que eras maestro Mo, era. El viejo no puede soportar tu gran regalo. Al ser regañado por el viejo bastardo, Mo Wen también estaba molesto y dijo. El viejo debe seguir al hermano Mu Yun para visitar la mansión. Si haces esto, no importa si eres viejo, no se el hermano Mu. Mu Yun. Los ojos del segundo anciano se posaron en Mu Yun, deseando abocetearse severamente. ¿Cómo podría llegar este desperdicio a la gran nave del maestro Mo Wen? ¿No preguntes quién es el maestro? Incluso el emperador del imperio Nanjun es cortés con el maestro Mo, él es un pequeño segundo anciano de la rama mugía, que mierda. Mu Yun, déjame interceder por tu segundo abuelo. El segundo anciano se volvió hacia Mu Yun y le suplicó. ¿Alegar? Los ojos de Mu Yun estaban un poco fríos. Hoy, si no fuera por la repentina aparición de Mo Wen, me temo que se negó, y la discusión continúa. Estos dos viejos inmortales realmente estarían atendidos por la ley familiar. Y padre adoptivo. Mu Yun ignoró al segundo anciano, lo apartó de una patada y arqueó su mano hacia Mu Lin Chen. Ey matrimonio, el niño quiere ser el maestro, y el niño quiere recibir invitados, así que renunció. Al ver que Mu Lin Chen asintió, Mu Yun se tambaleó y salió del pasillo. El maestro Mo lo siguió, su rostro no era muy bueno. Y la cara de Lush y Aotian ya se había puesto pálida. Patriarca Nu. Dijo Lush y Aotian cuando se fue. Dado que Mu Fenkin menosprecia tanto al maestro imperial, mi pequeña academia Bey Yun ya no se atreve a reclutar niños de la segunda familia mayor. Déjelos elegir un día para que los Mu estudien. Correcto. Sacudiéndose estas palabras, Lush y Aotian se volvió y se fue. Si no fuera por Mu Yun, incluso evitó que toda la familia Mu estudiara en el Bey Yun Colleje. Al escuchar lo que dijo Lush y Aotian, el segundo anciano se sentó en el suelo. Arruinado. Las enseñanzas de Bey Yun Colleje son varias veces mejores que las de la familia. Si los hijos de la propia línea no pueden ser ingresados en el hospital en el futuro, entonces el peso de la línea de la familia se irá haciendo más liviano. Mu Yun. El nombre Mu Yun cantaba en su corazón, y la expresión del segundo anciano gradualmente se volvió sombría. Anciana Qin, esto. No hace falta decir, el pastor principal, Yaoel ha estado enfermo desde que era una niña y está destinado a no vivir hasta los 20 años. Este matrimonio. Abuelo Qin, espera un minuto. Se disculpó Mu Lin Chen. Hoy, no esperaba que el maestro Mowen viniera a la casa de mi pastor, y Yun Er, el niño, no es el mismo de siempre. Hablaré con él esta noche. Una charla seguramente conducirá a este matrimonio. Que bien, que bien. Entonces no me entreteneré lo suficiente hoy, no le pregunte a la maestra que todavía está. Mu Lin Chen sonrió disculpándose y emitió una orden para irse. No preguntes, pero el gran imperio, todo el imperio Nanjun, sin mencionar la rama mujía de la ciudad de Bei Jun, incluso si es mujía del emperador, deben ser corteses. Mu Lin Chen, naturalmente, quería entretener. Fuera de la puerta de la casa de Mu, Qin Shi Yu y Qin Meng Yao, uno joven y viejo, se fueron gradualmente. Abuelo, el tío Mut dijo que la naturaleza de Mu Yun es aburrida, y la ciudad de Bei Jun ha rumoreado que Mu Yun es un nerd, pero hoy Yao erve a Mu Yun, pero es muy fuerte. Qin Meng Yao no pudo evitar decir mientras caminaba por el camino. Jaja. El abuelo Qin se rió entre dientes. Este Mu Yun, me temo que los rumores no son ciertos. Pregúntele, una persona aburrida que se atreve a resistir tan ferozmente en el pasillo hoy. ¿Un idiota basura? Ey abuelo no lo cree, no le pregunte al maestro no, le interesará una basura. Eso, Qin Meng Yao estaba perplejo. En ese caso, ¿por qué la reputación de Mu Yun en North Cloud City es tan mala? El abuelo Qin se rio de las condenas de Mu Yun en , El abuelo Qin se rio de las condenas de Mu Yun en , lo de las condenas de Mu Yun en , se despegunte al maestro del pecado. El abuelo Espíritu mu rif Soto en el estero con una sola, y el abuelo es la bomba de la habitación del sol. El abuelo te dice al maestro por el año y el de los arreglio lento. Gracias por ver el video.